Muy buenos días, soy el Padre Marcelo, vamos a celebrar esta misa de cuarto domingo de Pascua. Un hombre nuevo surge en el mundo, hay en las cosas un cambio profundo, Pascua de Cristo, resurrección, Paso del hombre a la vida de Dios, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo, aleluya. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, del Señor, la comunión del Espíritu Santo y la protección maternal de María, esté con todos ustedes. Antes de celebrar nuestra Eucaristía, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el Señor. Gloria, gloria a Dios del Cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios del Cielo. Por tu gloria te alabamos, te bendecimos, oh Señor. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor. Gloria, gloria, gloria a Dios del Cielo. Gloria, gloria a Dios del Cielo. Porque solo tú eres santo, solo tú nuestro Señor, con el Espíritu que da vida, que llena al mundo con su amor. Gloria, gloria a Dios del Cielo. Gloria, gloria a Dios del Cielo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a Dios del Cielo. Gloria, gloria a Dios del Cielo. En aquel tiempo dijo Jesús a los feriseos, Dios, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. También, además, tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato es recibido del Padre. Es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras de Santo Evangelio se han perdonado nuestras faltas. ¡Aleluya! 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 El domingo de Pascua, también se llama el domingo del buen pastor. El domingo pasado habíamos visto a Jesús resucitado, que se parece por tercera o cuarta vez a los discípulos en el cenáculo, donde ya habíamos visto quien le había mostrado la herida de los clavos y el costado abierto. El domingo pasado come con ellos, ya como ratificando que se trata de un cuerpo físico, es una realidad, no es una ficción, no es una ilusión, sino que es una realidad. ¿Qué cosa más clara comer el alimento con ellos y delante de ellos? Y hoy día se presenta como el buen pastor. Es una figura muy bonita, muy romántica, muy tierna, que evoca dedicación, amor, una vida austera, simple, sencilla, pero también es una pertenencia, es una pertenencia a alguien. Pero es una pertenencia en libertad, es una pertenencia de amor, no es como el asalariado, dice él, el asalariado que tiene una función, que tiene un trabajo, una responsabilidad, a veces importante, pero lo hace porque le pagan, lo hace porque recibe un sueldo, un salario y de eso vive, y si no lo hace no le pagan. Entonces tiene que hacerlo, ya sea de buena o de mala gana. El pastor hace lo mismo, pero con amor, con gratuidad. Incluso un profesional que tiene vocación y vive de su salario, cuando es un buen profesional, pone de su parte algo que no estaba en el contrato. Le pone interés, dedicación. Yo siempre me acuerdo de un profesor que tenía una vocación extraordinaria y se quedaba a largo rato explicando a los alumnos, a los que le costaba más, a los que nos costaba más también, y se daba el tiempo para explicar la materia. O también puede ser un médico que da una explicación, pregunta por el enfermo, llama. Hay una delicadeza, hay una delicadeza que va más allá de lo que está mandado. La calidad humana de una persona se mide en gran parte por la capacidad de gratuidad que tiene la persona. La capacidad de gratuidad. Te llamé para preguntar por ti. Te llamé, te fui a visitar. No para pedirte favores. No para andar que me quejando contigo. No para sacarte en cara. Te llamé porque te quiero y porque soy tu amigo. Gratuitamente. No estoy sacando partidos. O te hice un... Te presté plata, te pasé dinero. Te asistí en un momento que tú lo estabas pasando mal. Te hice un regalo. O tú me hiciste un regalo a mí también. Pero no con un interés torcido. Simplemente amor. El amor es gratuito. El verdadero amor es gratuito. Es el amor de Dios. Él podría habernos no creado ni querido. Sin embargo nos quiere. Y el buen pastor es ese. Él viene a dar la vida por nosotros gratuitamente para demostrarnos su amor y para también invitarnos a participar con él gratuitamente de la vida eterna, de la felicidad eterna. Él se compara también con este padre, con este buen pastor, con este buen amigo, con este buen papá, esta buena mamá, que se friaga. Dar la vida no solamente significa morir por los demás, sino que dedicarse también a los demás. Yo también como hijo, uno agradece a estos papás que podrían habernos no temido. No estuvieron. Se fregaron por nosotros. Trabajaron intensamente. Se levantaban temprano. Tenían sus preocupaciones. Tenían que ahorrar para pagar la ropa, el colegio, los remedios. Pasar rabia con nosotras. Preocupaciones. Enseñarnos con paciencia. Con mucha paciencia. Una y otra vez. Y eso solamente se puede hacer desde el amor. El asalariado no lo va a hacer. El asalariado se chorea, se aburre. Y no me están pagando por esto, no lo hago. Pero el que quiere, lo hace. Y lo hace, además, lo hace contento. Con agrado, porque saben que esa va a tener una compensación espiritual, una satisfacción de haber hecho bien a alguien. Y la iglesia, el ministerio, es eso. Es una, es una, también una dedicación a las personas. para que conozcan la palabra, para que se comprometan y descubran y además hagan con los demás lo mismo. Una de las cosas originales que tiene nuestra fe es de haber traído al mundo esta dimensión, la dimensión de la gratuidad, del amor, esta capacidad de jugarse por otros que no son de mi raza, ni de mi religión, ni de mi país. También nos preocupan. Son ovejas de otro redil por los cuales también tenemos responsabilidad. Y también tenemos un afecto, un cariño por ellos. Y nos preocupan y nos dedicamos y y y si podemos hacer algo lo vamos a hacer. Entonces el Señor hoy día no sé, se nos presenta como el buen pastor para que también seamos buenos pastores. Un buen amigo, un buen profesor, un buen médico, un buen sacerdote, un buen papá, una buena mamá, un buen pololo, un polola también. Son todas las personas que se relacionan con nosotros, con los cuales tenemos deberes, obligaciones de gratuidad. A Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tomad, Señor, y decidir la ofrenda que traigo van y vino a la otra que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad. traigo junto al pan que es de vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me asentes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibir la ofrenda que traigo van y vino a la paz que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad. Caigo junto al pan que es de vino el dolor de las almas que no saben que no saben También las intenciones de tantos para que los bendigas y les des tu paz. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo van y vino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad. Tomad, Señor, y recibid concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos tiene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo en su vida y la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Dios del universo Dios del universo el cielo y la tierra Santo, Santo es el Señor Dios del universo lleno se está en el cielo y la tierra o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor sana en el cielo Santo eres en verdad fuente de toda santidad santifica estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracia y lo partí y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ti del mismo modo terminada la última cena tomó el cáliz tanto gracia te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración el pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Jesucristo este es el misterio el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida del cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con el Papa Francisco con el Obispo Celestino y todos los que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad recuerda a todos nuestros seres queridos que recordamos con amor y gratitud parientes amigos nuestros padres hermanos abuelos a quienes recordamos con amor y gratitud admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente la unidad del Espíritu Santo todo honorito da gloria por los siglos de los siglos lleno de alegría porque somos hijos de Dios nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y llora de todo mal amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días hay que ayudar por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino todo el poder y la gloria y por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederles la paz y la unidad tu que vivas y reina por los siglos de los siglos y la paz del Señor de siempre con todos los días cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Jesucristo el cordero de Dios del pecado del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa en una palabra de tuyo hasta la plaza el cuerpo de Cristo te guarda la vida eterna Amén Bajando los montes me ves pastor fiel conoces mis manos conoces mis pies cautivo en mis miedos me pierdo de ti puerta siempre abierta de un solo redil contigo a mi lado ya no tengo más por verdes praderas por verdes praderas me llevas a andar confío mi vida enséñame a amar firme es tu callado camino de paz dame tu alegría dame tu alegría toma mis temores guías tú mi senda buen pastor lléname de vida reconozco hoy tu voz amor cada vez que llamas te escucho pastor sigue mis pasos justicia y amor los cercos se abren liberados dame tu alegría dame tu alegría dame tu alegría tómame en tus brazos guías tú mi senda buen pastor lléname de vida reconozco hoy tu voz ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey aleluya pastor bueno vela con solicitud sobre nosotros ya que el rebaño adquirido por la sangre de tu hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón la bendición de dios todopoderoso padre hijo de espíritu santo decimos sobre ustedes y permanezca siempre amén hemos celebrado jesucristo resucitado en la fiesta del buen pastor podemos ir en la paz y la alegría del señor aleluya aleluya demos gracias a dios aleluya aleluya dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén gloria al padre al hijo del espíritu santo como en el principio y siempre por los siglos de los siglos muchas gracias junto a ti maría como niño quiero ser tómame en tus brazos guiame en mi caminar quiero que me duques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre, 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 madre